Acercamiento entre la UNAM y la Universidad de California Con el propósito de fortalecer el intercambio académico y estudiantil entre ambas instituciones, una delegación de la Universidad de California llevó a cabo una visita a nuestra Casa de Estudios a partir de una invitación realizada por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de GESI. Esta actividad constituyó el primer esfuerzo de un nuevo proyecto impulsado por la DGESI, cuyo propósito es contribuir a la promoción de la UNAM entre universidades que son estratégicas para el desarrollo de la cooperación internacional de nuestra institución. Durante la reunión de trabajo con funcionarios de la DGESI, encabezados por su titular el ingeniero Armando Lodillani Rodríguez, los académicos estadounidenses conocieron las oportunidades que ofrece la UNAM a los alumnos, profesores e investigadores de la Universidad de California. La delegación visitante pudo constatar que nuestra Casa de Estudios ofrece estándares de excelencia académica y diversas oportunidades para la formación científica, humanística y cultural a partir de encuentros con las coordinaciones de la Investigación Científica y de Humanidades, de estudios de posgrado y las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras. También a través de los recorridos y encuentros bilaterales que realizó en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y las facultades de Ciencia, Psicología y Contadura y Administración, además de la Dirección General de Televisión Universitaria y el Centro Cultural Universitario. La universidad es inmensa, tiene tantas cosas que ver, tantas posibilidades para los estudiantes que vienen de nuestros campus en la Universidad de California. Entonces pienso que sí, con esta visita, los consejeros que más hablan con los estudiantes les van a poder decir qué es lo que pueden esperar en llegar a México, qué tipo de recursos hay en la UNAM, cómo es la ciudad y cómo es la universidad, para que se sientan más seguros y que la gocen mucho. La UNAM y la Universidad de California tienen diversos convenios de colaboración que abarcan rubros como la movilidad estudiantil y académica, así como el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y publicaciones. En este sentido, la invitación a la institución estadounidense tuvo el objeto de promover un mejor aprovechamiento de estos acuerdos en beneficio de ambas casas de estudio. Cabe destacar que debido a las alertas emitidas por el gobierno estadounidense sobre la situación en México, la participación de alumnos de la Universidad de California en la UNAM ha disminuido en los últimos años. De ahí la importancia de que académicos y funcionarios del Centro de Estudios Californiano conozcan de primera mano las circunstancias que se viven en la Ciudad de México y en la Universidad Nacional. La más oportunidad de tener la información y tener la experiencia de estar aquí, estar en la universidad, ver el tráfico, ver cómo son las cosas, cómo viven los estudiantes, cómo vive la gente de México, para poder compartir esa información con los estudiantes y también con nuestros colegas que tampoco quizás conocen a México o a la UNAM y también a los departamentos, a los académicos para asegurarlos o decirles que sí, que vale la pena tomar el año, el semestre estudiando aquí, que van a aprender mucho, no solamente académicamente, pero de sí mismos, van a madurar. ¡Gracias! ¡Gracias!